saludos y bendiciones para todos hoy señores queremos felicitar a todas las mujeres que me siguen a través de este canal todas las mujeres hermosas que con el hecho de ser mujer con eso ya es hermosa es un ser único y hermoso señores si todavía usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo de la campanita para que lleguen todas las notificaciones y de me gusta si te gusta nuestro contenido recuerden que si se quiere comunicar conmigo lo puede hacer a través de instagram lo estaré dejando en la descripción del vídeo el enlace de mi perfil pero pueden buscar en instagram a santo mejía suárez déjenme su comentario y síganme por instagram y señores el tema que vamos a tratar es un tema que es un tema que tiene que ver con todos los beneficiarios del programa quédate en casa tanto en la cédula como en la tarjeta de solidaridad se trata nada más y nada menos que de él en el del monto el monto en que será depositado el programa quédate en casa en este mes será señores de 2000 será de 2400 pesos ya ustedes saben para que aquellas personas que son beneficiarios del programa quédate en casa se vayan planificando para que sepan qué van a hacer sabemos que no es mucho pero pueden saber que cuentan con dos mil cuatrocientos pesos para la persona que quieran saber las oficinas de ave en la descripción del vídeo le estaré dejando el enlace de un vídeo tutorial que dice el viernes donde usted podrá conocer la ubicación exacta de cada oficina de hades a nivel nacional así como su número telefónico pero además pero además estarán todas los comercios que son proveedores de la red que provee la tarjeta de solidaridad y la cédula así que ya ustedes saben fue todo por el momento y hasta la próxima no 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 Gracias por ver el video.